Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina y te doy la bienvenida una vez más a este canal en donde hablamos sobre agricultura ecológica. Y en este video vamos a hablar sobre control de hongos patógenos en kale, que es una especie de brasica con bacterias, ¿vale? Sabemos que la agricultura es altamente contaminante, también sabemos que tenemos una dependencia de agroquímicos abismal, pero los productores agrícolas tenemos una alternativa para disminuir la degradación de suelos agrícolas y esta es enfocándonos, poniendo la mirada en la microbiota del suelo. Normalmente en agronomía, en la carrera de agronomía nos enseñan que el suelo es el soporte sobre el cual están nuestras plantas y entonces nosotros vamos a estar haciendo aplicaciones sobre ese soporte, pero no concebimos tal cual o no es el mindset de los agrónomos que el suelo es todo un ecosistema, ok, el suelo está lleno de vida, ¿sale? Entonces, la fertilidad de suelo está directamente relacionada a la microbiota del suelo. El enriquecer la diversidad de nuestros suelos nos permiten, digamos, prevenir enfermedades en nuestras plantas. Entonces, teniendo en cuenta que debemos procurar una microbiota saludable en nuestro suelo, también podemos introducir microorganismos específicos para enfermedades específicas, que es en este caso lo que sucede con mis brasicas que se enfermaron por una especie de hongo mildew. Entonces, en este caso yo me he esforzado tanto por tener una microbiota saludable, por inocular mi suelo con diferentes especies de microorganismos que no me interesa el aplicar un fungicida, ok, que me mate esa riqueza que yo tengo en microorganismos. Sí me queda claro que podría controlarlo más fácil, pero a ver, a mí lo que me interesa aquí es aprender a inocular mi suelo con organismos antagónicos a las enfermedades, para que ellos puedan coexistir y entonces mis plantas sean más resistentes a esa enfermedad específicamente y posteriores posibles enfermedades. Es decir, la gama es bastante, bastante amplia y la idea es que nosotros poco a poco vayamos conociendo más alternativas para incrementar la microbiota de nuestros suelos sin destruir las variedades que ya podemos encontrar en ese suelo. Hay varios puntos importantes que quiero mencionarte a la hora de utilizar microorganismos para controlar plagas agrícolas. Uno, son de alta especificidad. Hay cepas ya muy estudiadas que controlan enfermedades muy, muy específicas, que es lo que vamos a hacer en este momento. A veces controlan dos o tres tipos de hongos o de bacteria, pero sí suelen ser muy específicos. Segundo punto es que suelen ser difíciles de establecer en suelo. En este caso yo llevo ya algunos meses aplicando bacterias en este suelo para contrarrestar la enfermedad en mi kale. El manejo que yo he realizado con estas plantas tiene dos puntos muy importantes. Uno es el manejo de la planta tal cual, las podas que yo le he realizado y el segundo es las aplicaciones que he realizado. Y bueno, en estas condiciones se encontraba mi planta de kale a la hora de, al momento de, comenzar a realizar las aplicaciones. Primero con una herramienta limpia y afilada vamos a cortar todas las hojas que tengan incidencia del hongo. Así se ven las hojitas que cortamos y aproveché también para cortar hojas en el otro kale que también tiene incidencia del mismo hongo. Bueno amigos, el producto que vamos a estar utilizando es este, pentasil se llama, es de uso agrícola como pueden ver. Es un fungicida que está hecho a base de especies de bacterias, que son vacilos, cinco especies de bacterias. Aquí las podemos ver. Ahí sale un poquito del polvito y también tiene un poquito de extracto de algas marinas y tierras de diatomeas. Bueno, pues recordemos que no porque un producto sea natural, ok, natural, que esté hecho a base de organismos vivos, quiere decir que no importa la dosis, ok. Siempre vamos a tomar en cuenta la dosis que el producto nos está recomendando. Hay una dosis recomendada para aplicarlo de manera foliar, es decir, asperjando las hojas y hay una dosis recomendada para aplicarla en suelo. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es aplicarlo al suelo porque no quiero quemar las hojas y vamos a utilizar una dosis de un gramo por cada litro de agua. Así es como se ve la planta dos meses después. A esta planta ya le he hecho varios cortes, he seguido consumiéndola y como pueden ver aquí hay poquita incidencia del hongo en este momento porque me he tardado en hacer la reaplicación. Ahora sí, a grandes rasgos, ¿cómo me ha ido utilizando este producto? ¿Cómo me he sentido y si lo recomiendo o no? En primer lugar, el producto me pareció muy costoso, es un producto alemán. El contenido del paquete es de 500 gramos y la recomendación es de un kilo por hectárea. Es decir que por hectárea te gastas por cada aplicación mil pesos aproximadamente de producto por aplicación. Y recordemos que es necesario realizar varias aplicaciones del producto para establecerlo en campo. Si me gusta del producto que como en mi caso yo no tengo una hectárea cultivada, sino que tengo un huerto urbano, este producto que te lo venden en presentación de polvo humectable es de fácil almacén. Es decir, yo lo puedo tener en un contenedor, arriba en mi huerto, a temperatura ambiente y me puede durar mucho tiempo. A diferencia de otros productos biológicos que te los venden en presentación líquida y entonces es un poco más fácil que se te contamine el producto, tiene menos tiempo de vida de anaquel. Entonces, por ese lado me pareció muy bien. En mi experiencia, Pentacil funciona mejor en solanáceas que en brasicas. Yo lo había utilizado previamente para un honguito que tenía en tomate, me funcionó súper, súper bien. Pero en este caso, para las brasicas, me costó mucho trabajo establecerlo, me costó mucho trabajo que bajara la incidencia en mis plantas y lo logré aproximadamente con aplicaciones no tan regulares de entre una y dos semanas, cada aplicación entre una y dos semanas. Debo ser sincera y comentarte que mis aplicaciones no fueron tan precisas, es decir, yo planeaba hacer aplicaciones una vez a la semana, pero a veces me tardaba 10 días en realizar la aplicación, a veces me tardaba dos semanas en realizar la aplicación y sí empezaba a notar que cuando me tardaba en realizar la aplicación, empezaba a incrementar nuevamente un poquito la incidencia del hongo en el cultivo. Entonces mi recomendación sería que seas más riguroso a la hora de realizar tus aplicaciones. Mi estrategia ahora para utilizar este producto va a ser realizar aplicaciones antes de que sea la temporada de lluvias para prevenir que se hongueen las plantas que son más propensas a tener problemas con mildew, como por ejemplo las curcubitáceas y las brasicas. Es decir, todo lo que son melones, todo lo que son calabazas, todo lo que son coles, kale... Pero bueno, a grandes rasgos y de manera general el producto sí me gusta y sí voy a seguir utilizándolo. Te dejo el link del producto en la descripción en caso de que quieras leer la ficha técnica. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que disfruté este proceso de menguar un poco mi hongo de mildew con bacterias en el huerto. Apenas estoy empresando este proceso de utilizar microorganismos para control de plagas en mi huerto, pero es algo que definitivamente me emociona muchísimo. Déjame en los comentarios si hay algún producto del cual tengas curiosidad o que te gustaría que usemos. Yo te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta este punto del video. Te recuerdo que en mi cuenta de Instagram constantemente estoy compartiendo información también. Te dejo aquí por este lado mis redes sociales, te dejo mi página de internet. Te recuerdo que tenemos un curso de huertos urbanos en línea al cual puedes acceder. Te dejo un código de descuento por aquí. Y sin más por el momento amigos, nos vemos en un próximo video. Bye.